El año pasado lo hicimos por primer año a esto de juntar caramelos y chupetines para recorrer los barrios de Rawson con los Reyes Magos. Fue una iniciativa, como dijiste, falta una de las chicas, Marisa, de cuatro amigas, una charla de trabajo. Si, che, ¿lo hacemos? Y bueno, dale, listo. Fue la idea y ahí salimos a redes sociales. A través de redes sociales muchos vecinos se coparon con la idea, se sumaron y pudieron, digamos, colaborar. El año pasado hicimos aproximadamente 300, 400 bolsitas y realmente nos faltaron un montón de barrios y bueno, este año redoblamos esfuerzos. Ya a esta hora tenemos 1.200 bolsitas de golosinas preparadas y ahora esperamos armar unas 500 más para poder, digamos, llegar a más barrios. Veíamos que no había ninguna iniciativa por ahí desde ningún lado y empezamos a pensar qué podíamos llegar a hacer desde dónde podíamos aportar y bueno, las redes sociales ayudaron un montón. Surgió la idea y sin ayuda de la gente, obviamente, esto no podría ser posible. En esta oportunidad vamos a arrancar del barrio Loteo Iac, que está por ruta 25, para no olvidar a ningún niño, ¿no? Para que los Reyes puedan llegar a cada niño, al menos con un pequeño presente, pero es el gesto, ¿sí? Nosotros estamos dando nuestros números para ir a buscarlos a donde haya que ir. 15-4-33-32-31. ¿Marina? ¿Marina? 28-04-60-90-34. Nosotros estamos pasando a buscar todas las golosinas, a comercio, en casa de vecinos. Ahora estamos necesitando más que nada de chupetines para poder llenar las bolsitas. Te alimenta el alma, te alimenta, te arrancás el año de otra manera, con ganas, con fuerza. Realmente la situación está complicada y nosotros sabemos, y lo vemos en la calle, lo vemos en nuestros vecinos. Es un mimo, es un gesto.